Muchas veces pasamos el día, tenemos que asumir responsabilidades de trabajo y demás con malestares intestinales, y no sabemos bien cómo encararlo, y por ahí se pone repetitiva la situación y sobrellevamos lo mejor posible esto. Hay hoy en día alguien, un médico profesional de la salud que levanta la mano y dice, se puede resetear tus intestinos en sólo 15 días, combinando medicina tradicional con medicina alternativa. Se trata del doctor Facundo Pereira, que ya lo tenemos ahí en comunicación con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por llamarme, y les mando un abrazo a todo el pueblo mendocino que tanto aprecio le tengo. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo es esto de poder resetear, es como poner en serio que vuelvan a funcionar saludablemente los intestinos? Bueno, lo que descubrimos fue que muchos de los conceptos de la medicina alternativa podían ser aplicados en la gastroenterología convencional, y básicamente lo que se hace es poner a descansar el intestino durante 15 días para que el órgano se auto-recupere, el órgano solito se mejore, las paredes se desinflaman, los bichitos que están adentro, que se llaman microbiota, se normalicen o se restablezcan, y eso hace que en 15 días no sólo desaparezcan la gastritis, el reflujo, el colon irritable, la hinchazón, la diarrea o a veces la constipación, sino también se van síntomas asociados al mal funcionamiento digestivo que no conocíamos hasta ahora, como dolores de cabeza, hormigueos, erupciones en la piel, hinchazón de manos pesicadas, fatiga, dolor articular, enfermedades autoinmunes, enfermedades del ánimo como ansiedad, depresión, aftas, y casi 90 enfermedades vinculadas a esto, lo que se conoce en la medicina alternativa como intestino permeable, o síndrome de intestino permeable, que es una entidad que todavía no está aceptada por la medicina, pero pronto yo creo que va a suceder, y que tiene que ver con eso, el mal funcionamiento intestinal filtra toxinas que van a la sangre y generan este tipo de impacto extra digestivo. Facundo, creo que tenemos montones de preguntas para hacerte, yo te hago una más en el camino de lo que estabas contando, ¿esto se puede lograr sin recurrir a los famosos medicamentos que solucionan de momento un malestar intestinal, y es aplicando más de lo natural? Sí, te resumo en qué consiste el receteo, básicamente cuando ponemos a descansar el intestino, le sacamos durante 15 días todo lo malo y le ponemos todo lo bueno. Cuando hablamos de todo lo malo es, durante 15 días, cosas que hacen mal a la mayoría de la gente, como gluten, lácteos, azúcar, mate, café, alcohol, carne roja, cuando hablamos de sacar lo malo es sacar el estrés, entonces a las personas les pedimos, les mandamos relajaciones activas a través de la meditación y el ejercicio, les mandamos clases de gimnasia filmadas, les mandamos clases de meditación o meditaciones guiadas, y con respecto a lo bueno, nos referimos a los suplementos que son buenos para el intestino, probióticos, el magnesio, el omega 3, la glutamina, el vinagre de manzana, las enzimas digestivas, son una serie de suplementos que están muy olvidados por la medicina, nosotros los reflotamos gracias a la medicina funcional de Estados Unidos, que es un poco la medicina alternativa que nos inspiró en todo este trabajo tan lindo que estamos haciendo. O sea, es una dieta full, Facundo, digamos, o sea, se saca lo malo, se incorpora lo bueno. Es una dieta full, pero son solamente 15 días, después la persona empieza a comer de todo nuevamente, va agregando un alimento por día y se fija cuál es el alimento que potencialmente lo puede estar inflamando y ese lo deja de lado, por ejemplo el gluten o los lácteos, y después sigue su vida sin síntomas, comiendo de todo menos ese alimento, que a veces hay que sacarlo del todo y otras veces hay que bajar su consumo, no se olviden que los argentinos comemos demasiada harina, no es normal nuestra ingesta de gluten, estamos comiendo mal, el 80% de los argentinos comen demasiada azúcar y harina, así que ya el hecho de a veces las personas curan su intestino y después vuelven a comer razonablemente poquito harina refinada, que es lo que se recomienda, ¿no? O lácteos o azúcar. Doctor, ¿puedes superar también problemas como, no sé, codon irritable, como recién nombrabas, de forma definitiva, si después de esos 15 días, ¿sí? Soy ordenada y me voy picando. Sí, de forma definitiva, taxativamente, decís que sí, que ya lo puedo superar ese problema. Sí, sí, tenemos, cuando hablamos de alcohol irritable, en realidad es un intestino hipersensible, eso es como que no se cura, va a seguir siendo sensible toda la vida, pero lo que sí le sacamos los síntomas a los pacientes, ¿no? También a veces necesitamos, nuestro trabajo tiene tres patas, una es el reseteo, que está, lo pueden ver en Instagram, de Refacupereira, ahí está toda la información para que alguien nos escuche. ¿Nos quiere seguir? Y después, si el paciente no mejora, tenemos tres opciones. Una es un antibiótico que se usa, un antibiótico local, que no entra a la sangre, que mata a los bichos malos del intestino, nada más, que se llama Rifaximina, supervisado siempre bajo el médico. La otra instancia que puede suceder cuando el paciente no mejora es que tenga intolerancia a la histamina, que es una entidad bastante novedosa, o sea que hay muy poca difusión en la salud en la Argentina. Son personas que les cae mal el vino, el pescado, el ocitino, el fruto seco, los mariscos, y que tienen, aparte de la panza, dolor de cabeza, remitis, alergias. Y la última instancia es, pacientes que tienen mucha ansiedad o están tristes y no mejoran con nuestro plan, les ofrecemos un medicamento que se llama neuromodulado, que es como si fuera un antidepresivo, pero para el intestino. En alguna de esas tres instancias, el paciente termina mejorando. Por eso estamos muy contentos, porque el paciente desde que entra, lo seguimos hasta intentar curarlo. Pero no es que si no mejora, le decimos, no, no mejoraste. Y no le echamos la culpa a los psicólogos, lo agarramos de entrada y lo terminamos trabajando hasta que usamos todo lo que haya que usar para mejorarlo. Mi consulta, Facundo, ¿no es muy abrupto todo esto, en el sentido de que por allí esta limpieza que se hace tan rápida en pocos días, después no queda sensible el intestino, que a lo mejor cualquier cosa que uno ingrese al organismo, al cuerpo, pueda quedar sensibilizado, pueda tener de nuevo una descompostura, o se cura totalmente? No, en realidad la enorme mayoría le va bárbaro. Al revés, el intestino queda perfecto. Y es un poquito abrupto, pero nosotros recomendamos, como muchas personas tienen adicción a las harinas y al azúcar, nosotros en nuestro método incluimos algunos conceptos de adicciones, del tabatismo, del alcoholismo, como por ejemplo grupos terapéuticos, nosotros trabajamos con grupos en los cuales una persona entra a nuestra comunidad y entra a un grupo con un asistente que lo cuida 15 días y le va atendiendo dudas, preguntas y consultas. Y también usamos la terapia gradual. Le pedimos a las personas que tres días antes de dejar el gluten o el azúcar, que son los más difíciles, hagan una disminución gradual. Cosa que no haya abstinencia tan importante. Y con respecto a tu pregunta, es muy interesante porque a veces nos pasa personas que dicen, doctor, ¿de qué hice su plan? Me volví alérgico al gluten, por ejemplo. Y cada vez que como un poquito de pan me hace mal. En realidad lo que pasa, cuando uno le pregunta a esa persona, en general son personas que venían con dolores de cabeza, con dolores articulares, con tristeza, con depresión. Y se les va todo con el plan y ellos no se daban cuenta tal vez que era la harina lo que les hacía mal. Pero después es verdad que el intestino se vuelve, cuando uno deja la harina un tiempo, el trigo, el intestino se vuelve un poquito más sensible a ese mismo alimento y hay como un efecto rebote cuando lo introducís. Entonces nos ha pasado alguno que se ha quejado, doctor, por culpa suya empecé a tener problemas con el gluten. En realidad lo tuviste siempre, te curaste tu fibromialgia, tu depresión, tu artritis y ahora te diste cuenta y es verdad que tenés el efecto rebote un poquito más marcado. Volvés a comer harina y te vuelven los síntomas o las enfermedades, ¿no? Pero bueno, está buena tu pregunta y creo que hay que tener en cuenta ese tema también. Facundo, eso de la meditación o los ejercicios de meditación guiada ¿es para amortiguar justamente este cambio abrupto, como bien decía Majo, de hábito en el consumo de, por ejemplo, harinas? ¿Es para eso, para amortiguar psicológicamente, espiritualmente, digamos, este cambio en el consumo de alimentos? Un poco sí, pero la meditación tiene un efecto demostrado científicamente para aquietar el cerebro, aquietar el segundo cerebro que es el intestino. Así que yo creo que hoy todo el mundo debería probar la meditación, ya no es como antes que pensamos que era algo medio como exótico y raro, al contrario, la meditación hoy ya tiene un lugar enorme en la medicina, creo que todo el mundo debería estar por lo menos en ejercicio y meditando y el que nunca lo hizo por lo menos debería intentarlo porque los beneficios en la salud son enormes. Y ahora, cuando se hacen, en muchos casos, que se han hecho o propuesto tratamientos de algún tipo, siempre se habla de la posibilidad del efecto rebote, de que la persona vuelva a tener lo que perdió o lo que se exigió a perder. ¿Pasa en este caso 15 días de tratamiento, de limpieza del intestino, todo empieza a estar mejor y se puede tener un efecto rebote o no? En realidad, ese efecto rebote se describe mucho en la gente que pierde peso, y nuestro plan no es, si bien hay gente que pierde mucho peso, porque a veces las reacciones inmunológicas del alimento en el intestino nos generan que haya más apetito, el metabolismo se lentesca, y haya la famosa retención de líquido, cualquiera de los televidentes que nos esté escuchando, seguramente el 30% de los televidentes va a tener hinchazón de manos, pies y cara, y eso es un signo muy específico de intestino permeable. Entonces, mucha gente al deshinchar esas manos, pies o caras, ya pierde 3 a 5 kilos, entonces ya se pierde peso. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, en general no, porque vos, imaginate, si vos tenés migraña, estás todos los días con migraña hace 30 años, y de golpe, con esto se te fue la migraña y el día que volviste a reintroducir, no sé, gluten o manzana o carne, te volvió la migraña, es tan discapacitante la migraña que no va a haber efecto rebote, directamente sacás ese alimento y volvés a vivirlo. Entonces, lo mismo con los síntomas, con el colo irritable, con la artritis, no hablamos de efecto rebote. Sí, obviamente lo que le pasa a la gente es que a veces les cuesta volver, les cuesta si detectan que el trigo, la harina le hace mal, les cuesta ese hábito, pero ¿sabés qué pasa? La gente que sufre, que está de médico en médico, de medicamento en medicamento durante años, cuando encuentra en esto una solución, ve una luz al final del túnel y dice, bueno, pará, si bien les lleva un poquito a tomar ese hábito, es muy sorprendente, muy asombroso el impacto. Entonces la gente como que prioriza su salud a su adicción, y así en síntomas. Además, tenemos gente que mejora la candidiasis, el síndrome de piernas inquietas, la artritis reumatoidea, la enfermedad autoinmune, el Hashimoto, personas que no están bien, que toman T4 y siguen mal, siguen cansadas. Con esto se vuelven a sentir bien. Realmente ya tenemos 75.000 pacientes, y tenemos, ya mandamos dos trabajos a Estados Unidos, al Congreso Americano de Gastroenterología, con 94% de mejoría en colon irritable y 79% en síntomas extra digestivos. Así que estamos, la verdad que felices. Y bueno, estuve en Mendoza hace poquito, estuve en Godoy Cruz, en Mendoza, di charlas y me recibieron de forma increíble. Así que tengo muchos amigos a la mendocina, a quien les mando muchos saludos. Facu, sí, tengo dos cortitas. Primero la edad, si es recomendable para cierta edad o de cierta edad en adelante, y el tipo de harinas que consumen los celíacos. Cuando vos hablás de harinas malas, las harinas que consumen los celíacos, ¿serían las más recomendables? ¿Serían mejores? No, las edades, a partir de los 12 años, lo puede hacer cualquier persona. Menos de 12 años, ahora trabajamos con una pediatra en equipo y preguntamos a consultantes. Y con respecto a las harinas, las harinas de celíacos también serían consideradas malas, pero no porque sean malas, malas, sino porque hinchan el intestino. Tienen mandioca, tienen papa. Nosotros recomendamos unas premezclas caseras, especiales, basadas en arroz, en maíz. Hay que prepararlas en forma casera, para hacer nuestro método, ¿no? Porque las demás pueden hinchar la panza. No es que sea... Quiero dejar en claro que no digo que el gluten, y el trigo, y la harina, y los lácteos, y el café, y el mate sean malos para la gente, pero sí para un 30% de la población, que son 12 millones de argentinos, que tal vez tengan su salud afectada por un alimento, que no se dan cuenta, y en ese caso sí serían malas, y a veces muy malas. Y el impacto puede ser sistémico, puede afectar la caída de pelo, visión borrosa, renitis, aftas. Hay 90 cuadros clínicos que los invito a todos a visitar nuestro Instagram, en DRFACU, que ahí tenemos un autotest, donde cada uno de los docentes puede entrar y ver si esto que digo es compatible con su salud o no, basado en puntos y síntomas, ¿no? Doc, tenemos una más. Sí, Facundo, te quería consultar. ¿Cómo pensás que ve la medicina tradicional, esta apertura también que tienen ustedes a una medicina más alternativa? Hablamos también de métodos más naturales, de meditación. ¿Sentís que hay una apertura en este sentido? Bueno, hay un poquito siempre resistencia, pero es el futuro de la medicina. Nadie duda de esto, ¿no? Por acá va la medicina, y nosotros, yo sigo mucho a los médicos funcionales de Estados Unidos, que son, creo yo, la medicina del futuro. Y nada, realmente tener en cuenta el ser humano como un todo y no tapar síntomas sistema por sistema es fundamental. ¿Cómo duerme la persona? ¿Cómo están sus relaciones? ¿Está haciendo caca bien? ¿Qué está comiendo? ¿Está relajado? ¿Está haciendo relajación activa? ¿Cómo está con su trabajo? Todo eso creo que es fundamental el ejercicio y va a ser junto con todo esto de estos métodos de reseteo. Creo que el reseteo, mi idea es proponerlo y sueño con que todos los especialistas de la Argentina, de Latinoamérica, tengan en cuenta que si tienen algunos determinados síntomas que están englobados en el autotest que desarrollé, aparte de darle la pastillita, hacerle el estudio y demás, prueben con esto, que no cuesta nada, son siete días, siete días para empezar, son siete días, te das cuenta, así que siete días ya alcanza, y realmente los cambios los pueden ver en nuestras redes, realmente pueden ser asombrosos. Tenemos miles de testimonios, tenemos miles de testimonios de gente que ha sanado enfermedades de lo más asombrosa, así que creo que va por acá. La medicina del futuro va por acá, obviamente que va a llevar un tiempito, para eso estamos trabajando con mi hermano que es científico en Buenos Aires, estamos desarrollando una investigación muy grande con todos los pacientes que hacen nuestro método que se anotan, que son más de 3.000 por mes, y si cuando podamos demostrar científicamente esto, creo que ya no va a quedar ninguna duda, y bueno, esto va a ser difundido en cada hospital, que ahí es donde más quiero llegar yo a la salud. Muy bien, Facundo, muchísimas gracias por esta nota, te enviamos un cariño grande. Un beso, gracias, chau, chau. Gracias.